Muy buenas malineros, muchas gracias por estar aquí un viernes más y si eres nuevo, bienvenido a la familia Malinois. Hoy os voy a enseñar diferentes trucos para que puedas enseñar a tu perro a tumbarse de un modo muy rápido y muy fácil. Pero antes de comenzar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, en ese botoncito rojo de suscribirse y darle a la campanita de notificaciones para que puedas aprender con nosotros mucho más. Y ahora sí, comenzamos. El tumbado es un ejercicio básico de obediencia muy útil para mantener a tu perro tranquilo y para que se quede quieto. Durante su enseñanza puedes cometer diferentes errores que te voy a resolver para que no los cometas y puedas enseñarle de un modo mucho más rápido y efectivo. Además, lo vamos a hacer paso a paso. Para enseñar a tu perro a tumbarse, existen varios pasos que en este vídeo vamos a resumir en los siguientes. El primero será el guiado con premio, el segundo introducir comando, el tercero premio desde arriba y el cuarto solo con comando. En el primer paso guiaremos a nuestro perro para que adopte la posición del sentado, pero nunca le diremos a nosotros que se siente, nunca usaremos el comando. Para que nuestro perro no asocie que siempre que tenga que tumbarse debes decirle previamente que se siente. Con un premio le guiaremos para que se siente. Y desde la posición del sentado guiaremos también a nuestro perro hacia abajo para que obtenga la posición del tumbado. Para ello nos tendremos que agachar un poquito. Haremos que se siente y nos agacharemos haciendo con nuestra mano una línea recta hacia el suelo. En este momento es importante que tu mano con el premio no se aleje del hocico de tu perro. Si tú alejas tu mano, tu perro probablemente se levante y tengas que volver a empezar. Si alejas tu mano, tu perro se levantará. Por lo que quédate siempre cerca del hocico para ayudarle a que se tumbe. También tienes que hacer el movimiento muy despacio. Si tú realizas el movimiento muy rápido, es probable que tu perro se distraiga y no realice el movimiento correcto. Si tu perro no se interesa por tu mano y los premios, te aconsejo que cojas más cantidad de premios para que así huela más y sea mucho más motivador para él. Si vemos que no es suficiente con un trozo, reúne más cantidad de premios en tu mano. Pero cuando le premies, no se lo des todos, dosifica. Si resulta que en este paso te cuesta mucho porque tu perro termina levantando el trasero, puedes utilizar tu mano como tope para que el trasero no se levante. Pero nunca le esfuerces, pues nunca hagas presión sobre él, porque el ejercicio debe ser algo divertido. Si consigues que tu perro adopte la posición del tumbado guiándole con el premio, pues perfecto. Podremos pasar al siguiente paso. Pero antes, no te olvides de practicar muchas veces para asegurarte que así sea. Muy bien. Muy bien. En el siguiente paso introduciremos el comando, el comando del tumbado. Es decir, la palabra o la orden que queremos utilizar para que nuestro perro se tumbe. Podemos utilizar cualquier palabra en la que nos guste más, como puede ser la palabra tumba, échate, la palabra platz, la que quieras. Pero lo ideal es que sea una palabra muy diferente a la palabra o el comando del sentado. Vamos a ir introduciendo el comando en el momento justo en el que nuestro perro esté a punto de tumbarse, para señalar la conducta deseada. En ese momento diremos la palabra y si lo hace bien, le premiaremos. Platz, muy bien. Esto lo repetiremos en múltiples ocasiones para que nuestro perro asocie la palabra o el comando con la conducta que queremos que realice. Platz, muy bien. Veo, vente, ven, vamos. Platz, muy bien. Y tras practicarlo mucho, pasaremos al siguiente paso. En el siguiente paso, nuestro objetivo es que el perro no dependa de que nosotros estemos agachados para que él se tumbe. Para ello nos iremos poniendo cada vez más erguidos, paulatinamente, hasta que consigamos estar totalmente de pie y que nuestro perro se tumbe. Para que esto ocurra, lo que tendremos que hacer es que el premio solo aparezca cuando nosotros estemos erguidos y el perro permanezca tumbado. Si el perro no permanece tumbado, deberemos repetir. Entonces nos agachamos y cuando el perro se tumbe, no le daremos el premio hasta que nosotros estemos de pie y haya mantenido el tumbado. Muy bien. Y eso mismo lo iremos haciendo pero cada vez menos agachados, hasta que directamente sea solo con un pequeño gesto de nuestra mano, tal como vamos a ir viendo. Muy bien. Muy bien. Y vamos, 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 metido. Venga, vámonos. Muy bien. ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Las! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Las! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Las! ¡Muy bien! ¡Las! ¡Las! ¡Muy bien! Y también lo practicaremos sin premio en la mano El premio solo lo usaremos para premiarlo ¡Muy bien! Si nuestro perro permanece tumbado aun cuando nosotros no estamos agachados Entonces repetiremos esto hasta que estemos seguros 100% de que lo hace perfecto Y pasaremos al siguiente paso En el siguiente y último paso deberemos hacerlo solo con el comando Es decir, sin ningún gesto, sin agacharnos, nada Solo con la palabra que hayamos utilizado Con las prácticas que hayamos realizado anteriormente Nuestro perro debe tener ya realizada la asociación de la palabra, el comando elegido Con la conducta que él realiza Por tanto, di la palabra, el comando Y si tu perro lo hace, no te olvides de premiarle Porque tu perro habrá aprendido esa asociación Venga, flat Muy bien, taqueo, muy bien Pero ahora es el momento de seguir practicando para que tu perro lo haga perfecto Con estos pasos y teniendo en cuenta los errores que puedes cometer Ahora podrás enseñar a tu perro de un modo muy rápido y fácil a tumbarse Recuerda que si te ha gustado este vídeo, dale a like para que yo me entere Y si tienes alguna duda o comentario, déjalo abajo en comentarios Y hoy saludamos a nuestros queridos seguidores A Carlos y Cara A Adrián y Max A Enrique y Lola Y a Carlota y a Bimba Y te espero en el próximo vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!